El término perseverancia procede del latín perseverantia, que significa firmeza, constancia y tesón. Y esta cualidad es hoy mucho más escasa que nunca, dada nuestra cultura de la inmediatez, pues un elemento característico de la constancia es el tiempo, que casi siempre premia a los insistentes. El moldavo pero nacionalizado ruso Artur Dallaloyan, nacido el 26 de abril de 1996 en Tiraspol, materializó un triunfo para él muy significativo en la disciplina a la cual ha dedicado su vida, la gimnasia artística, en los Juegos de Tokio 2020, logrando ganarse la medalla de oro junto a su equipo conformado por Nikita Nagorni, David Veliavsky y Denise Hableación. Ya tenía un precedente de 5 medallas logradas en el campeonato mundial de Doha de 2018. Bronze en paralelas, plata en equipo y en salto y el oro en la general individual y en ejercicio de suelo. En el campeonato de 2019 en Stuttgart, ganó la plata en el concurso completo individual y en el salto de potro y el bronce en la barra fija. Sin embargo, a pesar de la elevada moral producto de tan contundentes triunfos antes de las olimpiadas, su óptima condición física para contender por la gloria se vio comprometida cuando a tan solo tres meses de la competición en Tokio, mientras se desempeñaba con mucho afán y toda la ilusión para un control técnico previo, se rompió parte del tendón de Aquiles, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Eran mediados de mayo y su mente estaba totalmente enfocada para fines de julio. Luego del desempeño del conjunto liderado por Alexei Nemov en Atlanta 1996, los cinco títulos olímpicos posteriores, desde Sydney 2000 hasta Rio 2016, estuvieron dominados por Japón y China, quienes en Tokio cedieron ante la fuerza de la determinación de estos representantes del comité olímpico ruso, pues Rusia como nación no pudo ser representada debido a la sanción impuesta por topaje. Podrán representar a quien quieran y podrán ser de la parte del mundo que fueren, eso no interesa. El espíritu humano que busca la excelencia es el mismo. El sitius, altius, fortius, más rápido, más alto, más fuerte, forma parte de la esencia de todo aquel individuo que haga todo lo que esté a su alcance para ser mejor. Impulsado por un insaciable deseo de lograr algo tan significativo que lo trascienda. Dos semanas antes del evento no podía aún caminar del todo bien. Sin embargo, aprovechó los últimos tres meses previos a los juegos y entrenó como pudo, buscando los más altos estándares de la excelencia, sin sentir autocompasión por lo que le ocurrió. Cumpliendo de esta manera el precepto de Theodore Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés. De esta manera su mente ya estaba preparada para la implacable guerra personal interior autodirigida que iba a librar el lunes 26 de julio del 2021, por lo que su salto en potro lo ejecutó como si no hubiera un mañana y como si tal tendón de Aquiles fuera de titanio y estuviera mejor que nunca. Ya luego de los juegos tendría tiempo para descansar y recuperarse. Ese no era el momento de dudas ni quejas, sino de destruir todo obstáculo psicológico y dar lo mejor de sí. Como resultado, logró la tercera mejor puntuación de los 24 contendientes. Solo al final del ejercicio de suelo fue cuando dejó ver en sus gestos el dolor que venía soportando. En estos tiempos en los que nos quejamos hasta de una uña rota, esa actitud estoica, autodisciplinada y seria es el modelo a seguir si es que quieres diferenciarte y sentir el único respeto que importa en esta tierra, el autorrespeto. Al final todas tus pasiones se convirtieron en virtudes y todos tus demonios en ángeles. Friedrich Nietzsche, ataca la vida con todas sus fuerzas.